Gana Gana le fuimos echando Esta vida poco a poco fuimos escalando Al pasar el tiempo me fui posicionando Grandes días, ingenia, muy buenos frutos Los que cosechen En Chicali es donde empezamos Fuera de la chinga pero miren donde estamos Las metas que propuse, esas mismas las logramos Ahora todo es distinto porque las cosas yo las cambié Crecimos dentro del ambiente Empecé a manejarle y así levanté billetes Me fui conectando y haciendo buenos clientes Hoy mi empresa va creciendo Tengo lo que un día siempre de cien Grandes son las inversiones Cifras generamos hoy un hombre de visiones Agradezco al de arriba por todas las bendiciones Mi palabra pesa Vale y eso mis socios lo saben bien Y ya saben como es el rollo La verdad es la que ya agarre Tiro el humo para arriba Me relaja un buen toque y hace aire y causativa Pero que sea fly club pa' tener la mente activa Varios planes en mente objetivos no se olvidan Me gusta darme mil lujos Cargo joyas brillantes porque esos son mis gustos El problema arreglamos De nada yo me asusto Varios años en el jale y supimos conectarla bien Grandes son las inversiones Cifras generamos hoy un hombre de visiones Agradezco al de arriba por todas las bendiciones Mi palabra pesa Vale y eso mis socios lo saben bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video